Cuando tengas que partir, que no me sepa Estaré pensando en ti todo mi vida Vivirás en mi alegría y mi tristeza Y me harás en el altar de la familia Y al partir me dejarás tu ceremonia En la casa que sin ti, que no me teniste Me haría un lugar en el lugar que tú tenías Porque se murió mi amor, cuando te fuiste Me haría un lugar en el lugar que tú tenías Porque se murió mi amor, cuando te fuiste Cada domingo a las doce saldrá la ventana, me escucho Para esperarte, acordarte después de la risa En la esquina solita ya voy a ver a mi alma Que espera tu paso, buscando tu brazo Y sin tu sonrisa En la esquina solita ya voy a ver a mi alma Y sin tu sonrisa Cada domingo a las doce saldrá la ventana, me escucho En la esquina solita ya voy a ver, ya voy a ver ¡Viva el Perú, señores! Cada oír por la noche, salte a la ventana Arrepentirme a tomar que después de la brisa De la esquina solita ya voy a ver a mi alma Te espero en tu brazo, buscando tu brazo Y si tu sonrisa Sería eso de la mañana Y yo la luz más que me va a dar Cada oír por la noche después, después de la brisa Cada oír por la noche después, después de la brisa Después, después de la brisa Después, después de la brisa Muchas gracias ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por ver el video.